Gracias compañeros en Estudio Televidente Diable como habla Televisión Digital. Efectivamente nos encontramos en el sector de las maquilas aquí en el municipio de Choloma. A esta hora de la mañana déjenme mencionarles que ya la mayoría de los empleados pues han ingresado y de igual manera por ser día viernes muchas de las maquilas lucen así como ustedes están observando. Esta lucen pues a medio vapor con muy poco ingreso de personal porque muchas han decidido tener lo que son los turnos 4x3, 4x4 y esto a veces hace pues que una gran cantidad de trabajadores no laboren los días viernes. Aquí hay mucha preocupación que se puede sentir por parte de la gente en el municipio de Choloma ya que aquí se vive prácticamente de lo que es el rubro de la maquila. Y tenemos que informarles en estos momentos en lo que hemos estado conversando con los empleados que están ingresando se confirma. Escuchen bien, personas que trabajan dentro de lo que es el CATEX, también otra de las maquilas, otra de las empresas bastante grande aquí en el municipio de Choloma que van suspendidos, oigan bien, van suspendidos por dos semanas. Hasta el momento les han dicho que la primera semana se les va a pagar pero que la segunda están en duda. Se suspenden las labores en el CATEX por dos semanas. Esto porque se les ha mencionado que las empresas que estaban comprando el producto no lo están haciendo. Ante esto ha comenzado a bajar la producción y se pone en riesgo otra maquila más en el municipio de Choloma. Ahora hablamos del CATEX. Vamos a acercarnos por aquí, compañero Oscar. La mayoría de gente, como les digo, ya ingresó, pero aquí en los alrededores hay muchas personas que se dedican también a lo que es la venta de los productos. Y vamos a ver si podemos obtener rápidamente una declaración. Bueno, estimada, ¿cuánto tiempo de vender aquí a las afueras de la maquila? Como cinco años, creo. Cinco años. Y ahora con todo esto que han mencionado de que muchas empresas van a cerrar, ¿qué piensa usted al red? Estamos preocupados porque nosotros vivimos de las personas que estaban en la maquila. Aunque usted no trabaje en la maquila, usted subsiste por la maquila. Correcto. Por ahí comemos, por ahí vivimos. Si no hay allá, no hay gente en la maquila, no hay nada. ¿Comienzan a sentir ustedes, ha habido despidos aquí, se comienza a sentir precisamente eso, que está desolado ese sector? Así es. Se mira más poca gente. La venta ha bajado bastante. ¿Qué le vamos a hacer? Así es. Muchísimas gracias. Como lo escuchan ustedes, ellos también son personas que de manera indirecta se obviamente benefician por lo que es el rubro de la maquila. Pero ahora con los despidos, el cierre de plantas y también la advertencia que se ha dado de que se suspenden las labores en el CATEX por dos semanas. Esto la gente se pone a pensar, bueno, también se irá a cerrar. Esto es lo que está ocurriendo aquí en el municipio de Choloma, donde les digo, aquí lo que es el movimiento, el producto del trabajo, es realmente lo que se da en el sector de la maquila y ahora prácticamente se encuentra en una cuerda floja. Imágenes de mi compañero Óscar Bolita Perdomo con ustedes al estudio. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Zuli Calix. Preocupante la situación en el país porque se necesita que haya mayor...